Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. En Tribuna Deportiva, es tiempo de empezar con el contenido. Bajo la producción de Hansel Díaz Mathews y la conducción de quien les habla, Leomar Pérez. De inmediato comenzamos con las informaciones. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido. Las viñetas. Fernando Tatis Jr. jugará con las Estrellas Orientales. Aún Kelvin Peña pasea su talento en el baloncesto de Invert. Jonathan Rodríguez, Luis Mal Ferreira y Víctor Liss jugarán en el baloncesto superior de Santiago. Emilio Bonifacio trabaja mucho mejor sus turnos al bate. Mel Rojas Jr. es considerado el mejor pelotero de la pelota dominicana. Además, acaba de conseguir el premio de pelotero de la semana. Siga disfrutando de Tribuna Deportiva. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Búscalo en el baloncesto superior de Santiago. Búscalo en el baloncesto inferior de Santiago. Enterese usted. Continuamos con todas las informaciones del mundo deportivo y ahora pasamos al segmento Enterese usted. El combinado representativo de las Monumentales de Santiago se proclamó campeón el pasado fin de semana en el Torneo Nacional de Baloncesto U14 en la rama femenina que organizó la Federación Dominicana de Baloncesto Fedonval en el Centro Olímpico del Distrito Nacional. Las pupilas de Abasaca dominaron el pasado sábado 66-28 al escuadra del Distrito Nacional, consiguiendo de esa manera su boleto directo a la gran final, donde se enfrentaron al conjunto de Monteplata, teniendo que emplearse a fondo para dominar ese encuentro final 60-58 en tiempo extra y alzarse de esa manera con la corona de campeón. La nativa del ensanche Bermúdez, Yuneiri Soto Sánchez, fue elegida como la jugadora más valiosa de la justa por su destacada labor ofensiva, con la cual ayudó a su equipo a coronarse campeón con récord inmaculado de 6-0. Siga disfrutando de Tribuna Deportiva. ¿Empadronarme? ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos el programa de hoy con el segmento de los cortes de entrada. Los gigantes del Chibao siguen encaramados en el primer lugar de la pelota profesional dominicana, Lali Dom. En otras noticias, José Ramírez podría hacer la diferencia en la pelota dominicana, vistiendo ahora la franela de los leones del escogido. Por otra parte, el jardinero de los Tigres del Liceo, Mel Rojas, y el lanzador de los Toros del Este, Paolo Espino, conquistaron el MVP de la semana, presentado por Jet Tour. Al recibir la mayoría de los votos de la Crónica Deportiva Nacional, tanto vía internet como presencial. Rojas recibió un total de 57 votos, luego de la votación realizada este martes en el Estadio Julián Javier, en San Francisco de Macorís. El jugador de posición recibió 41 votos de la Crónica Deportiva Nacional, vía internet, y fue favorecido con otros 16 votos de forma presencial. Rojas Jr. y Espino son seleccionados por segunda vez, al ser votados de forma mayoritaria en la primera semana. Espino fue favorecido con 20 votos por internet, y otros 9 de forma presencial, para totalizar 29. Ambos fueron elegidos por el periodo que va del 13 al 20 de octubre. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en otra emisión de su programa Tribuna Deportiva. Recuerden que este programa llega bajo la producción de Hansel Díaz Mathews, y la conducción de quien les habla, Leomar Pérez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!